Buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un video de un gameplay y estamos en el episodio número 10 del rotular en los juegos del hambre Hablo un poquito más bajo de lo normal porque tengo la garganta desgraciada entera Y... y aparte también es bastante tarde, así que voy a pasar del centro Y voy a ir directamente hacia... ahí Vale, aquí está mi amiga la lava Vale, pillamos cofre, he dicho pillamos cofre, vale, perfecto Perfecto Vale, y aquí cofre, oh, que grande ¿En serio? Vale, vale, vale Por aquí, aquí va a haber una espada de piedra, yo lo sé Eh, sí, 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 será la adivina en marcha Vale, a ver, me pongo esto Esto por aquí, esto por ahí Esto por acá, por aquí, por allá Por aquí, por allá, por aquí, por allá Perfecto Vale Vale, había tenido que cortarlo porque se me había abierto la puerta Y no me gusta jugar con la puerta abierta Así que... oh, que grande Venga, venga, venga Venga, que pinta bien de momento Si nadie tiene ahora mismo... yo qué sé No sé, tío, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Vale, casi la lío, no ha pasado nada Por cierto, estoy jugando con la 1.7.2 Y con esta versión Tengo entendido Que se puede correr con el control Pero a mí me sigue molando el tema de Me sigue molando el tema de De correr con el doble espacio Lo siento mucho Lo siento No era mi intención decepcionaros Pero me gusta más correr con el doble W Que he dicho espacio, creo Espacio no W Vale, a ver Manzanita de oro por aquí Vale, necesito un palitro que Según tengo entendido Aquí hay un cofre Pero El parkour y yo No nos llevamos Excesivamente bien, vale Así que Voy a intentarlo Pocas veces, vale Vale, una Vale Oh, lo he hecho la primera Qué grande Cuántas cosas Nada, toda esta mierda la voy a dejar ya Porque no me vale para nothing De nothing De nothing De nothing Y esto también Y esto también Y esto también Me voy a llevar esto Me llevo esto Me llevo esto Ah no, botas no tenía Botas, botas Botas, perfecto Botas me las pongo Me voy a comer un pescado Pescadito Venga Vale, perfecto Qué grande A ver Quedamos poquitos ya Vale Ahí Y ahí Y me voy a ir Seguro que hay alguien en el centro Pero es que yo necesito un palo No me la puedo jugar No me la puedo jugar Vale, ya Se me fue Uh, paro, 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 paro Me voy al centro Me voy Tú de mí, de lo Tú, tú, tú De mí, de lo Me he perdido Ah, este es el cofre Epa Pensé que le había abierto el cofre Y me he puesto ahí a lo loquísimo ya A ello Ah Este es el momento en el que Me tengo miedo a mí misma Vale Está muriendo gente Creo que en el centro Yo tengo que pasar un Parkour A ver, este es el El crítico es este Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ahí hay un tío Un tío dirección centro No me ha visto Tiene un filete en la mano O algo así Eso es que tiene una espada buena Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga ¿Qué hace? Vamos, chaval Te la has llevado, te la has llevado Me voy a comer un manzanadero Algo interesante en el suelo Unas botas Eh, vienen dos, vienen dos, vienen dos Me voy, me voy, me voy Necesitaba hacerme la espada, eh Pero El botón, el botón ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? Aquí, aquí Vale Que os den Ahí os quedáis Pringaos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, me quedo aquí, me quedo aquí Vale, vale, vale No me han visto, no me han visto Se la he liado, se la he liado Vale, vale, vale Se van Se van, se van, se van ¿What? ¿Y esto? Ah Pues es la primera noticia que tengo De que esto existe Necesito ir al centro Lo, 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 lo El centro Sí A ver, voy aquí a tirar cosas, ¿vale? Voy a dejarlo aquí Esto aquí Ya tengo un arco Tengo dos arcos ¡Oh! ¡Que me ahogo, que me ahogo, que me ahogo! ¡Que esto es agua! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf! 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 ¡Qué mal lo he visto, eh! Pensé que me moría A ver Eh, vale El pantalón Lo tengo yo mejor Un bote Súper útil Ahora mismo Me voy a poner el mechero Fuck No Aquí mismo, vale Esto fuera Venga, va Necesito ir al centro, eh Es, es vital Busca lo más Vital lo más Lo que has de precisar lo más Ah Creo que era así la canción Vaya No me acuerdo Ya, me loca, ¿no? Pero No me acuerdo Oh, cosas Ah, vale Vale Al centro, al centro, al centro Mierda, mierda, mierda Están ahí, tío Se van, se van, se van Se van No, están haciendo shift Están haciendo shift Vienen a por mí Vienen a por mí Otro, otro, otro Atácales, atácales Atácales Atácales, distráeles, distráeles Dale ahí No, tío, están dando vueltas al centro Es un team de tres, creo ¿Qué hago? Necesito hacerme la espada Necesito hacerme la... No, no se han ido Están ahí Míralo Ahí está ¿Por qué no? Serán invisibles, tío Es que son tres Con los tres no puedo Qué liada Qué liada Lo, 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 lo Qué hago, qué hago, qué hago A ver, ¿eh? Me la voy a jugar Es que es todo o nada O sea, no hay más El tiro a los zorros, ¿sabes? Vale, a ver, vale, vale Es que son tres No puedo con los tres Tío, ¿por qué desaparecen? What the fuck? ¿En serio? ¿Por qué desaparecen? What? No No, no, no Le he liado Le he liado mucho Le he liado mucho Le he liado mucho No me lo puedo creer 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 Qué manera más patética De perder 78 puntos Es súper patético Lo que acabo de hacer Pero súper patético Y encima yo no sé Por qué leches Desaparecían Tío, no, no lo entiendo Ay En fin Pues, nada Espero que os haya gustado Este episodio número 10 Del Road War En los juegos de la hambre Míralo, chaval Si tienen aquí, vamos Y nada dicho Eso Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo Uy 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 ¡Gracias!